Hoy de nuevo con ustedes en Nuevo Tiempo, un cordial saludo desde Madrid. La lucha contra el flagelo social de la corrupción es sin duda un punto de agenda global que ha venido para quedarse y que hoy es aproximado como un problema grave para la sociedad en distintos países del Orbe. El fenómeno no es nuevo, es más bien muy antiguo, pero es notable su avance imparable en los últimos tiempos. En Guatemala, el único país del mundo intervenido a su solicitud por un paraorganismo asimilado a Naciones Unidas llamado CICIG, se ha desarrollado una agresiva campaña anticorrupción que en tres años ha llevado a prisión preventiva a dos expresidentes y a muchos exministros de Estado. Es innegable que los daños colaterales ocasionados al país son inmensos. Mientras se define quiénes pueden estar vinculados con la corrupción, la inversión se ha paralizado notablemente en este país centroamericano. ¿Cuál es la razón para que tratando de sanear el entorno nacional se detenga la economía? Sin duda, lo que siendo embajador en los Estados Unidos compartí con mis contrapartes. Si Guatemala y su sistema de justicia eran rigurosos y tenían la habilidad de procurar justicia pronta y efectiva en base a pruebas, sería un éxito de gran resonancia mundial. Pero si sucedía lo que ha sucedido, la incertidumbre que se generaría por el actuar de los entes investigadores y acusadores provocaría una crisis de gobernabilidad mayor a la que existía y se produciría un derrumbe de la economía de proporciones imprevisibles. Esto sucedió. Ante la percepción de que había muchos sectores participando de la corrupción, se asumió una hoja de ruta para investigar y denunciar ante los tribunales a medio país. Lo nefasto ocurrió cuando las investigaciones comenzaron a señalar a un sector más o menos definido ideológicamente a partir de simples testimonios. Comenzaron las capturas semana tras semana, se dañaron reputaciones, se mediatizó el escenario de justicia, de tal manera que se jugó con el terror porque nadie sabía quiénes serían los próximos señalados y encarcelados de la siguiente semana. Poco a poco, en la percepción, CICIC se convirtió en una especie de policía política que generó un ecosistema de terror, un pánico silencioso en la sociedad que prevalece hasta hoy día y con ello un elevadísimo nivel de incertidumbre. Una encuesta reciente sobre el clima de inversión presentada hace unos días arroja un dato sorprendente. 68% de los empresarios ha decidido no invertir en el país en el año 2018 y 91% de estos dice que su decisión se debe a la incertidumbre. Trabajar en base al miedo es muy eficaz. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que la sociedad no siga adelante. Y ese miedo se lo han estado dando en sobredosis a la sociedad guatemalteca en los últimos 900 días. Definir quiénes son los culpables no es simple en un país donde la justicia siempre ha tenido serias limitaciones. La tarea recae en un sistema judicial que tiene millones de casos estancados por saturación. Los recursos para investigar, procesar y notificar, para citar solo algunos de los momentos jurídicos procesales, no están a la altura de las necesidades. Entonces, hay justicia que no tiene cómo demostrar culpabilidades y que tampoco puede procesar con la agilidad necesaria cada uno de los casos. Pero eso sí, se preparó sistemáticamente a la opinión pública al más burdo estilo robesperiano para que antes de llegar a tribunales los imputados ya habían sido condenados ante el pueblo. No digo que no hubiera o que no haya corruptos, los hay, muchos sin duda. Solo digo que el proceso, lejos de lograr sus objetivos técnicos, se dedicó a lograr objetivos políticos. Hay que entender que un proceso de limpieza como el que emprendió Sisi requería no solo de un esfuerzo desde las fiscalías, sino de una importante preparación técnica y presupuestaria en el organismo judicial guatemalteco. Era necesario crear o asignar tribunales especializados prestos a proveer de justicia pronta y efectiva a todos los casos que les serían presentados. Y eso no ocurrió. A cambio, se han violado las normas legales más elementales, dándole enorme valor probatorio a los testigos, minusvaluando la prueba científica y documental. La incertidumbre jurídica que campea en Guatemala hoy en día hace que pocos se arriesguen a invertir. Por eso la economía lo resiente. Hay despidos masivos en bancos, fábricas y medios de comunicación. No hay inversión del Estado porque los procesos de asignación del gasto se han paralizado por temor de los funcionarios a acusaciones infundadas en el futuro. Así llegamos a una premisa amarga pero real. Fácil es destruir una economía, difícil recuperarla. Es impostergable corregir la corrupción y deberá estar en todos los planes futuros durante los próximos 30 años. Pero hay que hacerlo con seriedad, previendo cuánto daño se causa a quienes sin estar en la cadena de corrupción están pagando con hambre y desesperanza el precio de este viejo pecado que hoy es el nuevo jinete apocalíptico del mundo contemporáneo. Hasta la próxima.